hola qué tal amigos de Beto explica entre los errores que afectan el inicio de windows back system config info figura como uno de los más habituales en este tutorial aprenderás paso a paso cómo solucionarlo desde las opciones avanzadas del sistema utilizando comandos bcd edit te explicaré qué causa este error cómo identificar los parámetros que lo generan y cómo eliminarlos de forma segura para que tu equipo vuelva a iniciar normalmente al final del tutorial te compartiré algunos consejos adicionales que te ayudarán a optimizar y mantener tu ordenador funcionando de la mejor manera con el fallo de pantalla azul se muestra el mensaje back system config info y luego aparece la pantalla de reparación automática con las opciones reiniciar y opciones avanzadas en algunos casos aunque no es lo habitual puede aparecer cancelar en lugar de opciones avanzadas aquí simplemente pulsa en opciones avanzadas o en cancelar dependiendo de lo que veas en tu pantalla luego selecciona solucionar problemas después opciones avanzadas y por último símbolo del sistema a continuación haz clic sobre tu usuario en la pantalla elegir una cuenta si tienes contraseña escríbela recuerda que normalmente es la misma que usaste al registrar windows si tu equipo no está registrado simplemente pulsa en continuar ahora estamos en la consola del símbolo del sistema una herramienta muy útil que nos permite interactuar directamente con windows mediante comando de texto aquí vamos a utilizar el comando bc de edit que sirve para ver modificar y administrar la configuración de arranque del sistema operativo en pocas palabras este comando nos deja editar el almacén de configuración de arranque que contiene la información sobre cómo se inicia windows y qué sistemas operativos están disponibles en el menú de inicio verás dos secciones el administrador de arranque de windows y el cargador de arranque de windows nos vamos a enfocar en este último el cargador de arranque es el programa que se ejecuta cuando encendemos el equipo y se encarga de cargar windows en la memoria para que empiece a funcionar correctamente dentro de este recuadro debemos buscar algunos parámetros de configuración que si están presentes son los responsables del fallo back system config info el primero es truncat memory este error aparece cuando este parámetro ha sido configurado de forma incorrecta limitando la memoria física que windows puede usar el segundo es numproc que se produce cuando se establece de manera errónea el número de procesadores que windows debe utilizar al arrancar si el valor es incompatible con el hardware o demasiado bajo puede causar errores de inicio o inestabilidad en el sistema estos dos parámetros suelen ser los principales responsables del fallo back system config info enseguida te mostraré cómo eliminarlos pero antes quiero mencionarte un tercer parámetro que sólo debes usar en caso de no tener activado big locker o si cuentas con la contraseña de recuperación al web in memory setting es un parámetro de configuración de arranque en windows sólo se utiliza si otras soluciones no funcionan su función es permitir que ciertas configuraciones se compartan en memoria entre aplicaciones del sistema sin activar la recuperación de big locker como está relacionado con la seguridad big locker y el arranque seguro un uso incorrecto puede hacer que big locker entre en modo de recuperación por eso se recomienda usarlo sólo cuando sea estrictamente necesario ahora sí para solucionar el error relacionado con true card memory ejecuta el siguiente comando bsd edit espacio barra inclinada de led valve espacio abre llave default cierre llave espacio truncat memory asegúrate de escribirlo correctamente y respetar los espacios luego presiona enter debe aparecer el mensaje la operación se completó correctamente para eliminar el siguiente parámetro escribe bsd edit espacio barra inclinada de led valve espacio abre llave default cierre llave espacio numproc presiona enter y nuevamente debe aparecer el mensaje la operación se completó correctamente hasta este punto hay más de un 90 por ciento de probabilidad de que el problema se haya solucionado puede reiniciar el equipo y si todo salió bien windows debería iniciar normalmente sin mostrar el error si el fallo continúa prueba con el tercer parámetro recordando las precauciones que mencionamos antes escribe bsd edit espacio barra inclinada de led valve espacio abre llave default cierre llave espacio al web in memory settings presiona enter y debe mostrarse nuevamente el mensaje la operación se completó correctamente por último escribe excite para salir de la consola del símbolo del sistema selecciona continuar y espera que el equipo se reinicia windows debería iniciar normalmente y quedar listo para usarse sin el fallo backsystem config info como lo prometí en la introducción del vídeo daré algunos tips para mejorar tu ordenador primero crear un punto de restauración una vez que tu pc vuelva a funcionar correctamente te recomiendo crear un punto de restauración esto te permitirá regresar el sistema a un estado estable si en el futuro vuelve a presentar un fallo similar en mi canal encontrarás un tutorial donde explicó paso a paso cómo crear un punto de restauración de forma segura y rápida segundo usar el comando sfc espacio barra inclinada escanao el comando sfc barra inclinada escanao permite que windows analice y repare automáticamente los archivos del sistema que estén dañados o faltantes ejecutarlo ayuda a prevenir que se repitan errores como backsystem config info u otros fallos relacionados con el arranque o la estabilidad del sistema operativo solo debes abrir el símbolo del sistema como administrador y escribir el comando sfc espacio barra inclinada escanao luego presiona enter y espera a que el proceso llegue al 100% tercero usar el comando chk dsk este comando permite comprobar el estado del disco duro o ssd y reparar errores en los sectores dañados o en la estructura del sistema de archivos si tu disco presenta fallos físicos o lógicos esto puede generar errores como backsystem config info o incluso impedir que windows arranque correctamente abre el símbolo del sistema como administrador escribe chk dsk espacio c dos puntos espacio barra inclinada f espacio barra inclinada r presiona enter el parámetro f repara los errores detectados y r busca y recupera los sectores defectuosos al finalizar reinicia tu equipo para que windows aplique las correcciones necesarias cuarto tip final optimizar tu pc si tu pc ya inicia correctamente después de aplicar estos pasos te recomiendo aprovechar la oportunidad para optimizar windows y mejorar su rendimiento general para hacerlo actualiza el sistema operativo siguiendo estos pasos haz clic derecho en el menú de inicio selecciona configuración luego windows update y finalmente haz clic en buscar actualizaciones mantener windows actualizado es fundamental no solo para mejorar su funcionamiento sino también para proteger tu equipo contra posibles ataques de virus y otras amenazas de seguridad con este último consejo termina más el proceso completo para solucionar el error backsystem config info si seguiste todos los pasos tu pc debería arrancar sin problemas y con un mejor rendimiento si este vídeo te ayudó déjame tu like suscríbete al canal y activa la campanita para seguir aprendiendo contigo hasta la próxima chau chau chau